Somideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Ay, hombre Oye, negrita linda Mira que si me muero No me llores Pero si recuérdame y llévame la alma Con sentimiento y amor El día que yo me muera Que me toquen esta cumbia Ay, el día que yo me muera Que me toquen esta cumbia Que me lleven flores frescas Flores frescas a mi tumba Que me lleven flores frescas Flores frescas a mi tumba Mira este alegre lamento Con amor Ya no llores mi negrita Mejor pose a bailar Ya no llores mi negrita Mejor ponte a bailar Moviendo tu caderita Que la cumbia va a empezar Ponte ya tu pollerita Y ya deja de llorar Y ya deja de llorar Yuhu Oye como lo gozan Los hermanos Ponce En León Con este bajo sabanero De herencia les dejaré A todos los cumbianveros De herencia les dejaré A todos los cumbi amperos Las notas de mi acordeón Que tocabas con el perro Las notas de mi acordeón Que tocabas con el perro Cumbia sabrosa Cumbia sabrosa